Que tal amigos, soy el Seba Mendoza y sé que el 16 de abril no me van a fallar porque se nos dio el estadio Luna Park El número uno de la movida norteña Diez años, junto a ti, Sebastián Mendoza 16 de abril, Luna Park El número uno de la movida, 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 Te esperaré, El número uno de la movida, El número uno de la movida, El número uno de la movida,